29 de junio de 1815. Congreso del Oriente. Con representantes de las provincias de la Liga, se realiza el Congreso en Concepción del Uruguay. Allí se reafirman los principios centrales del artiguismo, independencia de todo poder extranjero y una organización republicana y federal para las provincias unidas. Se envían delegados a Buenos Aires para promover un tratado de paz y unión efectiva, pero son desoídos por las autoridades porteñas.